en un nuevo hecho de intolerancia un soldado habría asesinado a su compañero ocurrió en la vereda Agua Bonita zona rural del municipio de Calamar Guaviare tan pronto los autoridades conocieron el lamentable caso y luego de que la policía realizó los actos urgentes trasladaron al municipio de San José de Guaviare a la víctima y al presunto victimario continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido Gracias por ver el video